Abrimos la caja. Sacamos las cartas y le decimos al espectador que tendrá que elegir una de la siguiente manera. Iremos pasando cartas y cuando diga basta podrá elegir o esta carta o esta. Pasaremos cartas y podrá elegir o esta carta o esta. Le preguntamos al espectador si está listo y nos dice que si iremos pasando cartas. Nos dice basta y elige esta carta. Le preguntamos si ha elegido libremente. Le comentamos que de las 52 cartas ha elegido esta que resulta ser mágica ya que es la única carta roja de la baraja. Pero como hemos dicho es mágica y si la ponemos encima de la baraja la siguiente también se vuelve roja. Y no solo la siguiente. Todas las cartas se vuelven rojas. Pero esto no se acaba aquí. Tomamos la caja, pase mágico y también se volvió roja. Abrimos el estuche y vemos que las cartas están taladradas por arriba y por abajo. Todas las cartas están agujereadas. Y todas las cartas son de dorso rojo. Le pedimos al espectador que elija una carta. Que la mire y la memorice. Cortamos. Hacemos dos mezclas americanas. Una mezcla por arrastre. Y le decimos al espectador que corte. Imposible saber dónde está la carta. Tomamos este palillo chino. Lo introducimos en uno de los agujeros. Y mágicamente se eleva la carta. La miramos. Y se trata de la carta que eligió el espectador. Bien, para este truco vais a necesitar lo siguiente. Una baraja de póker roja, normal y corriente. Una carta que sea de doble dorso, roja y azul. Que al final del vídeo os dejaré un enlace por si las queréis comprar. Y después tendréis que montar una caja especial. Lo podéis hacer con una caja especial o sin la caja especial. Lo podéis hacer como queráis. En mi caso lo que he hecho es transformar esta caja roja en caja azul. Lo he hecho de la siguiente manera. He tomado de otra baraja, de otra caja, un lateral y lo he pegado aquí. Y he tomado una carta azul que he recortado la semiluna esta. Y la he pegado en la caja. Como veis, si la ponemos así se ve roja. Pero si la ponemos así se ve azul. Pero este truco, ya os digo, lo podéis hacer o bien con la caja trucada o sin la caja trucada. Solamente haciendo el cambio de color de las cartas. ¿Cómo lo vais a hacer? Pues de la siguiente manera. Colocamos la baraja dentro de la caja. De esta forma. El espectador representa que lo verá así. Colocamos de esta forma de cara al espectador y abrimos la caja. Abrimos la caja y dejamos la caja tal como está. Entonces tomamos las cartas intentando de que no se descuadren para que no se vea que son rojas y las giramos. Le decimos al espectador que vamos ahí tirando cartas y que puede elegir esta o esta. Esto se hace de esta manera para que se vea que el dorso es azul. Forzamos al espectador a que vea que la caja es azul y el dorso de las cartas parece que también. Porque le decimos que escoja esta carta o esta. De esta manera estamos forzando al espectador a que vea un color, el azul. Cuando hemos acabado de explicar al espectador de la manera que queremos que elija la carta, lo ponemos tal como estaba y empezamos diciéndole al espectador que diga basta cuando quiera. Pasamos cartas y cuando diga basta dejamos la carta encima de la mesa. Dejamos el bloque de cartas debajo y giramos quedando la carta azul arriba. Le mostramos al espectador de que es roja y entonces lo hacemos lo siguiente. Dejamos la carta aquí, tomamos las cartas y conseguimos una separación con el meñique de la primera carta, que es la carta doble. Ponemos la carta elegida por el espectador encima y al voltear las dos cartas como una, todas las cartas parecerá que son rojas. Y para hacer el cambio de caja, tomamos la caja de esta manera, con la mano en esta posición, volteamos la mano y dejamos caer y el espectador lo que verá será esto, de color rojo. Este gimmick consiste en una baraja que está taladrada por arriba y por abajo. En este caso los agujeros de arriba son más grandes que los de abajo. Cuando damos a elegir una carta al espectador, le daremos una vuelta para que el agujero más pequeño quede arriba. Enseñamos la carta y la colocamos en la baraja. Aquí podemos mezclar sin ningún problema. De esta manera habrá quedado el agujero estrecho arriba y el ancho abajo. Al quedar el agujero estrecho en la parte de arriba y colocar el palillo, la carta con el agujero más pequeño topará antes con el palillo quedándose enganchada con él. Al girar el palillo, como veis, la carta elegida parecerá ir elevándose. Quitamos el palillo y enseñamos la carta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!